Música Buenas tardes, bienvenida a UITV, iniciando semana laboral en este lunes 21 de septiembre. Se confirma la tercera muerte por influenza humana en Sonora. Se trata de una mujer de Nahuatl que falleció tras dar a luz a un bebé que por fortuna se encuentra en buen estado de salud. El secretario de salud de Ensonora, Bernardo Campillo García, confirmó la tercera muerte por influenza a H1N1 en Sonora. La tercera muerte por influenza fue una señora embarazada, precisamente, de 26 años, que afortunadamente su niño está sano y el niño está ileso y todo está bien, desgraciadamente. Además, Campillo García comunicó que los casos confirmados de influenza se han incrementado de 676 que se reportaban el sábado y ahora suman 737 y hay 400 pruebas más en análisis de laboratorio. Con imágenes de Benjamín Urias para UITV, Alejandra Grijalva. Mientras que China anuncia que ha empezado la vacunación contra la influenza AH1N1, privilegiando estudiantes y soldados que participarán en la celebración de la República Popular, así como personal sanitario, de transporte y aduanas, aquí en México el secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, reconoció que ya estamos en alerta intermedia ante el incremento de contagios que suman ya 27.085 casos confirmados y 220 muertes, explicando que esto significa que el cierre de escuelas y la aplicación de medidas de distanciamiento en los estados donde se amerite ya serán necesarias. Localmente, el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia admitió que se relajaron las medidas preventivas en las escuelas de Sonora. El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, AEPAF, consideró que en algunas instituciones educativas se bajó la guardia al combatir entre el alumnado el virus de la influenza AH1N1, lo que ocasionó un repunte de la enfermedad en algunas escuelas. Noé Delgado Molina comentó que es importante se sigan al pie de la letra las indicaciones que ha emitido la Secretaría de Salud, pero sobre todo que los mismos padres permanezcan atentos ante cualquier síntoma que pudiera presentar su hijo y evitar de esta manera contagios en cadena. Delgado Molina dijo que durante el periodo vacacional se dejó un poco de lado las precauciones que se debían tener en torno a la enfermedad, lo que actualmente está ocasionando problemas serios. Además, el padre de familia señaló que la suspensión de clases es una medida importante para evitar la propagación del virus, sin embargo, se mostró en desacuerdo con un nuevo paro de labores, tal como se hizo al inicio de la enfermedad. Cancelar las clases por un tiempo es muy grave, es muy grave, es tiempo que nuestros hijos dejan de aprender, yo preferiría antes de tomar una decisión de este tipo a que todos estemos conscientes de ello, a trabajar mucho en la prevención, en la concientización de la gente. Con imágenes de Benjamín Urias para EWI TV, Natalia de la Rosa. Además de la investigación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la PGR sobre el caso de la guardería ABC, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó crear una comisión especial para abordar el caso del incendio del 5 de junio, tras el cual 49 niños han fallecido. La Procuraduría de Justicia del Estado reporta el hallazgo de restos humanos, armas y vehículos en la zona de Rosario Tesopaco que pudieran estar relacionados con la desaparición del comandante de la Policía Estatal Investigadora Ramón Ontamucha Ramírez y cinco personas más. Restos humanos que fueron localizados por elementos de seguridad en la zona de Rosario Tesopaco son analizados por peritos para determinar si se trata del comandante Ramón Ontamucha y las otras personas levantadas, informó el vocero de la PGR en Sonora, José Larrinaga. Han asegurado ya 12 vehículos por parte de la detención. Dentro de las investigaciones se tuvo ya la detención de una persona, es de menor edad. En este momento se cogía como informante. Este grupo armado que ya estaba realmente identificado, y también se tiene que entenderse, y en él comenzamos a observar la identidad. Esta persona pues le está señalando quienes han participado supuestamente en la detención de la propuesta detención de la policía ilegal, de la libertad, que realmente remoran para muchas familias y los dos elementos, uno de la PGR y otro de la PES, así como los hermanos y un símbolo. En relación a los restos hermanos encontrados, aún no se sabe la identidad de los mismos, ya que tal determinación esperará las pruebas de ADN, por lo que las personas en mención permanecen en calidad de desaparecidos. Y hasta ese momento pues se han esperado totalitos. Se ocuparon también 29 eventos actuales. El Consejo Estatal Electoral se renueva y el sábado fue electa como nueva presidenta la consejera Hilda Benítez Carreón. Una de las tareas también muy importantes y sustantivas que le dan presencia al Consejo es lo que se llama la educación cívica y la participación ciudadana. En ese contexto nosotros queremos fortalecer mucho que el Consejo pueda llegar, no solo, digo, llegar a la población, pero a través también de organizaciones sociales, a través de cámaras, a través de otras instancias como universidades que nos ayuden en esa tarea. En más nombramientos del nuevo gobierno estatal, el secretario de Hacienda Alejandro López Caballero tomó protesta a Francisco Bueno Ayub como titular de la Dirección General de Alcoholes. Se sabe también el nombramiento de Luis Mario Rivera Aguilar como director de Radio Sonora. El presidente Felipe Calderón señaló que la actual crisis económica que se vive a nivel mundial no se obliga a ir más rápido. Calderón agregó que se busca que antes de que concluya su sexenio no abra mexicanos sin cobertura universal de salud, pero para eso pide a la sociedad que se apruebe el paquete económico. La cascada de impuestos que comenzarían en 2010 que si el Congreso avala la propuesta calderonista provocará una contracción de la economía del 1.8%, aseguró la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadores de la UNAM advirtieron que la complicada situación para 2010 ocasionará que 200.000 trabajadores pierdan su empleo. La coordenadora del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, respondió al sector industrial cervecero, el cual rechaza un incremento al impuesto especial a la cerveza. Josefina les dice que estos son momentos de decisiones responsables. Y es que la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y la Malta rechazó el plan fiscal propuesto por el gobierno federal para 2010 por regresivo, inflacionario e inequitativo. Además, las modificaciones impactan negativamente la certidumbre jurídica, base de las inversiones y la competitividad, señalaron los inversores, adelantando que se les dificultarían dos inversiones programadas para Chihuahua y Coahuila por 1.200 millones de dólares. El clientelismo y la corrupción del sistema político mexicano golpea a la clase media e incrementa la pobreza, acusó Ricardo González Sada, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y consideró que México necesita decisiones de Estado que den viabilidad como nación, más allá del costo político a corto plazo, que eso pudiera significar en referencia a la urgencia para aprobar las reformas estructurales. Carso Infraestructura y Construcción de Carlos Slim firmó un acuerdo para adquirir en 30 millones de dólares el 60% de Bronco Drilling MX, empresa 100% subsidiaria de Bronco Drilling Company, que se dedica a la operación, renta y mantenimiento de equipos de perforación y reparación de pozos de petróleo y gas en México y Latinoamérica. El presidente Barack Obama sostuvo hoy que la reforma de salud, que es objeto de un intenso debate en el Congreso de Estados Unidos, es necesaria para que su país mantenga su liderazgo en la economía global. Obama sostuvo que Estados Unidos se enfrenta a retos serios, entre ellos contar con un nuevo sistema de cuidados médicos y poner fin a su dependencia petrolera. ¿Les suena familiar? Mientras el gobernante de facto en Honduras, Roberto Micheletti, niega el regreso del depuesto presidente Manuel Zelaya, este aseguró a la cadena de noticias CNN que se encuentra en la Embajada de Brasil en Honduras y negó informar cómo regresó a su país y quiénes lo ayudaron. Pero una fuente cercana a Zelaya afirmó también que este regresó para tomar el poder de nueva cuenta y de ser necesario su gobierno sería apoyado por los cascos azules de la ONU. Giovanni Dos Santos, delantero mexicano del Tottenham inglés, es pretendido por el deportivo La Coruña para ocupar el lugar del español Ángel Lafita y tiene 30 días de plazo por la liga para hacer efectivo el cambio. Tras las críticas y amenazas que recibió, el cantante colombiano Juanes se dice impactado por el éxito de su concierto Paz Sin Frontera celebrado el domingo en La Habana, Cuba, en el que participaron artistas invitados y un público estimado en un millón de personas. Mientras que su representante Fernán Martínez anunció que desde ya se trabaja en un concierto similar que se celebrará en 2010 en las urbes fronterizas de Ciudad Juárez en México y El Paso en Estados Unidos. Arráncame la vida del mexicano Roberto Sneijder ganó ayer el premio a la mejor película del festival Latin Beat de Tokio, el mayor escaparate del cine en español en Japón, según informó los organizadores del evento. El galardón al mejor director lo tuvo el español Javier Feser por su película Camino, una crítica al Opus Dei que ya ganó seis premios Goya en España. Gracias por su atención. Nos vemos mañana.